En este recorrido, en cuanto al tema de la cobertura prevística de toda la multiproforma de sitios aquí en la ciudad de Cagna, nosotros hemos llegado hace minutos atrás hacia el Colegio Mariscal de Cáceres. Este está ubicado en el distrito de Ciudad Nueva, donde un hecho curioso atrajo la atención de curiosos extraños, es que una pareja ya de personas adultas mayores llegó hasta esta institución a emitir su voto. En esta oportunidad, el varón llevó a su señora esposa a bordo de un triciclo, debido a que su señora esposa sufría una discapacidad y no contaban con los medios económicos para de alguna u otra manera seguir una silla de ruedas. Ellos querían emitir su voto y en esta oportunidad, el personal de la OMP, junto al Jurado Nacional de Elecciones y la Policía Nacional en el Perú, hicieron que la mesa de sufragio llegara hacia la puerta de esta institución educativa, ojo, no salieron sino a la puerta, y de esta manera, pues, esta señora de 23 años de edad que no quiso identificarse, pues, logró emitir su voto y participar en esta contienda electoral. Una vez terminado, en este caso, el sufragio de esta señora, los enemigos de la Policía Nacional trasladaron a la señora junto a su esposo y junto al triciclo hacia los exteriores y los derivaron hacia su domicilio correspondiente. La señora y, en este caso, la pareja de ancianos no quiso identificarse, pero lograron emitir su voto y se fueron de alguna u otra manera cumpliendo con su labor cívica en esta jornada electoral. Esta es la información que tenemos. Adelante, estudio.